¡Oigan! ¿A qué están jugando? ¡Bromas telefónicas! ¡Ven con nosotros! ¡Genial! ¡Espejito, espejito! ¡Llama a cualquier otro! Lo siento, pero te has excedido en tus minutos. Tu servicio de espejo está suspendido temporalmente. ¡No! ¿Y si mi mamá intenta llamarme? Se volverá loca. ¿Marco? Hiciste un desastre. Ya eres igual a mí. Sí. ¿Qué? Dime, ¿cómo se siente? Nada mal, ¿cierto? Dame las tijeras. Iremos a pagar tu cuenta. ¡No tienes que llevarnos esta dimensión! ¡Está aburrido! ¡Claro! ¡Sí! Entraremos al portal de la mano y no está mal. Saludo secreto, déjenme los desastre. Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un increíble momento Es un increíble momento Esto es de la solución Eso es de la solución